durante la exposición los libros de lina en claxcala trabajadores del instituto llevan a cabo el taller de reproducción de lina de manera gratuita en dos aspectos forja y diseña una reproducción prehispánica así como decora una reproducción prehispánica con la finalidad de que los infantes adolescentes y adultos conozcan cómo elaborar piezas arqueológicas gabriel cruz ortiz maestro ceramista explicó que el taller sigue las líneas del instituto de conservación difusión y protección del patrimonio cultural en este caso nosotros venimos de la dirección de reproducciones de lina a dar este tipo de muestras en expo venta de libros para dirigir la mirada hacia los libros que son antropológicos arqueológicos y de índole antropológica la mayoría de veces entonces es una manera de poder guiar la mirada hacia los libros para todo tipo de edades desde niños hasta personas de la tercera edad ceramistas cualquier ceramista o artesano puede ser bienvenido siempre hay una reciprocidad en aprendimiento y en este caso se hace interactivo ellos nos enseñan tienen generaciones trabajando esto nosotros tenemos alrededor de mil 985 están los talleres en donde están actualmente tenía otra temporalidad en san anglo pero desde que nosotros estamos yo estoy desde mil 985 a la fecha trabajando las arcillas en este curso se ocupará la mezcla de dos arcillas sedimentarias y residuales para evitar que el barro esté chicloso para evitar este tipo de chiclosidad en el barro este tipo de chiclosidad indica que tiene una gran cantidad de limos y para eso metemos algún tipo de arena puede ser puede ser sílice el despato o arena y con eso se le quita plasticidad al barro es un tipo de desgrasante se llama con esto hacemos el proceso que está haciendo el compañero lo está secando para que al introducirlo al molde utilizamos una técnica de impresión hay diferentes técnicas de trabajar el barro moldeado este prensado extruido vaciado impresión y forjado en este caso traemos una técnica de impresión ahorita el compañero les va a hacer una muestra en donde se hace una especie de tortilla y se introduce el barro en un molde de yeso al introducir el barro en el molde este absorbe el agua lo que permite que la figura salga de manera fácil traemos representación de la mayoría de los horizontes culturales traemos piezas del golfo como la carita sonriente traemos piezas del sureste de méxico piezas mayas traemos piezas de occidente creo que si no lo chupícuaro traemos piezas de guanajuato que son las representantes chupícuaro sobre todo y en el instante las reproducciones están los perros peleando de colima o perros bailando esas son procedentes de las tumbas de tiro de colima que su característica es que tienen un rojo bruñido este taller es gratuito para los que quieran participar y llevarse su figura que elaboren luna y lópez sistema de noticias distancia 9 2 3 3 4 8 Gracias por ver el video.